¡Suscríbete al canal! ¡Reveldy Way! ¡Otro de B! ¡Otro de Leporter! ¡Vamos! ¡Wat! ¡Seguat! Espérate Ya está otro Leporter Otra rana Una mariposa ¿Para qué sirven las mariposas? ¿Para qué sirven? We will not tell you We will not tell you Because Because that is bad and wrong There should exist a stronger force for that Jajaja Oh my god Oh Fuck you ¿Qué es eso? Ahí están los dobles Oh no! Oh no! The final battery is finally here Señoras y señores Dabas y caballeros Niñas y niñas ¿Qué es eso? Mujeres y caballeros What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Think No 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 ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es eso? Usted No, Coxte's test is done already. I think he failed, too. Test. Oh, 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 oh. Your test. It was tricky to find an appropriate test for you. You are driven by strong ideals of what's right and wrong, and adhere so strictly to our laws. I didn't know how to make you leave the script, but there was the solution. You follow our laws even when they force you to do something you hate. Our laws were created by people wiser than you and me. It seems you forgot that. So how did I test you? I gave Kat and Remat the tools to put you in a tight spot. I gave them the proper directions and weapons to cross the north border, your border. Our laws force you to kill those who trespass the borders if necessary. It's what we were created for. But I know it's abhorrent to your ethical soul to kill for this reason. It was you who disabled my linking power. Yes, I needed to give Kat and Remat a fighting chance. If you could simply overpower them, then there would have been no test. By the time I gave you back your power, you no longer had the strength to stop Kat and Remat without doing something horrible. Threatening to let them die together with you. You criticize my moral compass. But yours is completely lost. When you had to choose between what you felt was right and our law, you chose the law. The law! I don't know how I feel. Why am I here? You will never be at ease while Koxtay leads Xenozoic. You're right. Your law is there like a weight your makers put on your back. How can I trust those dead people we cannot know? Perhaps Xenozoic can become a better place with Koxtay in it. But you feel otherwise. Kat, Koxtay is your test. But you cannot really face your test while he is linked to you and the others. Your will is suspended, blocked by the unfair fear of hurting the others connected to him. Allow me to get rid of that obstacle for you. What the fuck? Kat, now the golem is still linked to you, but no one else is. What will you do? You're almost completely right, South Golem. I will fight the golem. But I'm also here to fight you. Oh! A creature of some of this world. They are all. We can spend time with this place. He did the middle of the game. But you are the worst. You should never enter. Koxtay, so high and mighty. Don't you push the fate of others as well. I love your gold, all the excuses you need. It makes all the difference. Koxtay, where is the sun? I have it, I have it. I'm hard. I'm hard. I'm hard. I'm hard. I'm hard. Koxtay, remember? I'm hard. I have it, I have it. I have it. You got it, I have it. I have it. You made it. estoy jugando fuego en el hoyo tiro una granada, voy a tirar una granada sale de ahi bus golem, si te pegan me pegan a mi tambien me curó? el otro golem me curó? cuidado 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 voy a matar el espirro holy shit what? what is that? oh no rompieron mi arma ah holy, se el kit miro se el kit oh fuck oh la pasada no alcanzes a.... va a dañar esto oh shit vamos para hay que cambo guarde el total y si tiro una granada tiro una granada oh oh no se perdió ya yo voy a tirar una mía que hay acá oh acá hay vida ven a buscar vida ven a buscar vida ven acá hay vida ven acá ven acá ven a buscar la vida ven a buscar la vida tu eres mas importante oh no se que agarre ya te detuve el ataque boom boom bitch vamosicia whoa ¿dónde vas eso isation quiero mover sin cuidado mano voy a hacer el ataque de fuego ahora esta rojo hay que atacarlo ahora ataque de fuego cuidado lo tenemos lo tenemos lo tenemos cuidado 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 oh no oh donde esta en todo caso me queda la segunda no activa hay un cable oh me eche una torre no sale de ahi corre 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 acá hay pocion ven 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 ve me curé holy golez dejen recibir castigo pega me la todo ouch Puta de agua Jejeje Wow, oh shit Ya, preparando carga solar Ooooooh Ooooooh Oh my god Me caí Vamos Vamos Mis manos se blechean tanto Esto es demasiado No No Buena Listo Wtf Ahora Ahora sí Ahora sí No 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 Debería explotar el gat en ese caso Espérate, ¿de dónde está el gat cayendo? Muerto Sangre, explotando ¿Qué de esa cosa, estatua blanca? ¿Por qué la sigues mostrando? No me da miedo Moverse hacia un lado mientras bloquean y esquivar Se identificó por nosotros Ay, ay Oh, ahí está Espérate, ¿Gat está vivo? What? What? Espérate, ¿por qué Gat está vivo? ¿Por qué Gat está vivo? ¿Por qué Gat está vivo? ¿Por qué? ¿Por qué está vivo? ¿Gat está vivo? Uh, 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 profesor, ¿por qué Gat está vivo? Uh, 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 Ace Team, ¿por qué vivió Gat? Espérate Oh, ahí está burlao Raiden What? Claro, es que nos faltaron cosas que hacer Ah, pero aún así ¿Por qué dan ese tipo de finales? ¿Qué? 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 Oh, por último una narración Así como Y así Gat sobrevivió De alguna manera A la explosión de Golem A pesar de que estaba linkeado Sí No sabemos cómo explicar ese final Así que Tenemos unas cuantas tomas de la gente Eso, gracias Gracias por jugar nuestro juego Eso sería todo Comencemos a hacer el 3 Y no respondamos a ninguna de las preguntas Anteriores Hurra Fuego en un porro Oh, sí Que es la única manera de cómo se me ocurre Que a ellos se les ocurrió todo esto Qué maravilla No, no, no Espérate No, no No Los que fumen Los que fumen marihuana Me van a odiar después de eso Corrijo, corrijo La marihuana no hace eso No sé Le ponen sensación de volado Y ellos consumen cocaín Uhhh So hardcore Me perdé El Charles Nigger Cocaíno ¿Qué podemos decir del juego Como resultado? Pucha Estuvo simpático por lo menos Si Es que bueno Es que a Monox no le gusta El juego como tal Es que se desespera muy rápido Es que los controles empeoraron Por eso Yo lo veo bueno Si jugara en el 1 Lo encontraría peor Este Por eso A eso me refiero Se movía súper mal O si no Fue porque Espérate Voy a que aquí venga la respuesta Pasado Pasado a control Quizá ahí Se fueron Vamos a seguir una respuesta A ver Sorprendeme el juego Sorprendeme Cargando Loading Y va a salir el menú Lo esperaría de este juego Se está oscureciendo Se está oscureciendo Se está oscureciendo Y nos van a mostrar el menú ¿El menú? ¿El menú? ¿El menú? ¿Cierto? O Golem está vivo Ojo Jajaja 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 Eeee usually Jajaja Oh He 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 Bueno, eso sería hasta ahora, no, esto sería Xenoclise 2, no sé cuándo va a terminar de subirse esta serie, así que ojalá vean los demás series que vamos a estar subiendo. ¿Qué más? Suscribanse al canal, dejen su like, síganos en Facebook porque vamos a seguir haciendo concursos y sorteos para juegos, por Steam. A finales de septiembre se viene el gran sorteo del Castle Crouchers. Creo que no sé cuándo voy a subir esto, quizá lo sube después de septiembre. Entonces, si es que estás viendo esto, felicitaciones al ganador de Castle Crouchers. Vamos a tratar de subirlo lo más rápido posible, pero eso, ya, nos despedimos, estamos chatos. Nos vemos en el siguiente gameplay, en el siguiente video, en el siguiente video, lo que sea. Cuídense, chao.